Voy a enseñar a mis amigos este nuevo hacha de diamante que me he hecho, he conseguido diamantes y que mejor que hacerme un hacha Se lo voy a enseñar a mis amigos, a Maga y a Casti, a ver que están allí, hola, hola Casti Hola, hola Javi, hola, hola Maga, hola, 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 ¿cómo están? Mira, quería enseñaros mi nuevo hacha, ¿esto qué es? Pero un momento, que estamos conociendo a nuestro nuevo gato, hombre, un momentito Maga, ¿has visto a este gato? ¡Qué bonito! Sí, se llama cereza, mhm, mhm, ¿por qué? ¿Por qué es gordito? Yo lo llamé Garfón Bueno, pues, para mí es cereza Mira, si tiene los ojos de colores, es súper bonito Pero escucharme, escucharme Pero eso es como una cereza, o sea, gordita y bonita y sabrosa ¡Cállate un rato! ¡Cállate un rato! ¿Has visto el collar que le he puesto, rojo? ¡Qué chulo! ¿Puedes guardar silencio, Javi? Gracias Eh, sí, se ve muy bonito el collar ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces, Javi? ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Pero es que os quería enseñar mi nuevo... ¡¿Por qué has hecho eso con nuestro gatito?! ¡Es malo! ¡Era nuestro gatito! ¡Ha botado a mi gato! ¡No! ¡Mi gato ha matado! Es que no sabía que era tan frágil Es que quería enseñaros mi hacha ¡No me golpeéis! Pero no tenías que hacer eso con nuestro gato ¡Era nuestra mascota, Javi! ¡Eso! ¡Tenías que adorar a nuestro gato! Ya, pero es que yo quería enseñaros una cosa A mis amigos y no me echabais cuenta ¡Pero era mi animal! Lo siento Estoy muy triste contigo, Javi No quiero volver a verte ¡No! Ya no somos tus amigos Se han enfadado mis amigos conmigo Porque he destruido a su gato Pero si yo solo quería enseñarles mi hacha Y no me daban... Que no me echaban cuenta A ver... Casti, Maga ¿Cómo me podéis perdonar? No te queremos perdonar Podemos perdonarte porque no se puede devolver la vida al gato ¡Oh! A ver... Eh... Y si os consigo un nuevo gato del mismo color ¿Me perdonáis? No Tiene que ser el mismo con los ojos de colores Sí... Y de lomo naranja con pelo blanco No, porque ya está muerto Ya no se puede hacer nada Bueno, a ver... Eh... ¿Qué podéis hacer si conseguís perdonarme? No sé qué acabo de decir Pero... ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? ¿Qué vas a hacer tú para que te perdonemos? ¿Querrás decir? Eso 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 No lo sé ¿Qué puedo hacer para que me perdonéis? No tengo idea No tengo idea, Javi Yo estoy muy enojado y triste contigo Estoy muy decepcionado de ti Completamente de acuerdo con mi gato No se toca Vale, a ver... Yo... Si os traigo un gato nuevo Tenéis que hacer algo por mí No ¿Por qué? Que no queremos un gato nuevo Vale, si os traigo el... Aparte dijiste que nos destruyó nuestro gato ¿Por qué tendríamos que hacer algo por ti? Tú tienes que hacer que te perdonemos Vete mejor, Javi Si no vas a estar así No No te quiero perder en mi aldea Eso Vete con Santi Jo... Bueno, me voy Oh, se han enfadado conmigo Pero si yo solo quería ser su amigo Y que me enseñarles este hacha tan chulo que tengo Pero se me acaba de ocurrir una cosa Y si me consigo convertir Con nuestros poderes En el mismo gato A lo mejor me perdonan Sí, me voy a convertir en un gato ¡Wow! Me acabo de convertir en el mismo gato que tenían ¡Wow! Seguro que así me perdonan Pero claro No van a saber que soy yo Mmm... Intentar hablar con ellos Pero tampoco me escucharán Porque no hablo su idioma ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno Un gatito Oye, gatito Casti, mira Es un gatito muy parecido al nuestro Ala, es verdad A lo mejor es hijo suyo Tal vez Sí, tiene unos ojos de colores también Es igual a él Mira qué bonito Casti Qué guay Se han dado cuenta que es el mismo gato A lo mejor así me perdonan Perdonan O... ¡Miaaaaaaah! Bueno, pero como no lo trajo Javi Yo creo que ya no vamos a perdonar a Javi ¿Verdad? Eso, pero Maga El gato maúlla bastante raro Mi primo hizo así Y lo tumbaron ¿Tuvieron que dormir? ¡Ah! ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Ya no quiero este gato! ¡Este gato no es el mismo! ¡Este gato es salvaje! Ya no quiero, ya no quiero este gato Ya no lo quiero Está muy agresivo Sí, sí, sí Este gato es salvaje A lo mejor ni siquiera es un gato Maga Tal vez es un zorro vestido de gato Que quiere comerse a nuestras ovejas Es verdad Vamos a cuidar las ovejas y los caballos Sí, vamos a protegerlas Mejor hay que acabar con este gato Mira, me está golpeando mucho Sí, 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 mátalo, mátalo ¡Os voy a comer! ¡Os voy a comer! ¡Os voy a comer! ¡Y este gato habla! ¡Pero qué raro! ¡Oh! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Vaga, tengo miedo! ¿Desde cuándo los gatos hacen eso? ¡Métete al agua! ¡Los gatos no les gusta el agua! ¡Tal vez aquí estaremos a salvo! ¡Mira! ¡No va a entrar! ¡Miau! Si queréis que no os coma Me tenéis que construir una casa ¡Vaga, qué le pasa a este gato! ¿Qué se cree o qué? Yo digo que hay que acabar con él, ¿no? Vamos a cerraros en una casa ¡Rápido, rápido, Maga! ¡En esta casa, rápido! ¡Cuidado, Casti! ¡Ok, voy para allá! ¡Voy para allá! Que ya sepa, los gatos no abren puertas, ¿no? Espero que no Voy a romper este bloque y voy a entrar por ahí Que seguro que quepo Oye, Maga He visto antes un caballo por ahí ¿Y si vamos a conocerlo? ¡Vamos a ver un caballo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Caballo, caballo! Cabaleto, cabaleto A ver, estaba por aquí Le ha abierto la puerta ¡Mira! ¡Sigue aquí, Maga! ¡Es un caballo bonito! ¡Qué bonito el caballito! ¡Mira, lo puedo montar, Casti! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y yo también! ¡No, Casti! ¡No! ¡El gato se comió un caballo! ¡No puede ser! ¡Os voy a comer a todos! ¡Adiós! ¡Tengo miedo! ¡Ah, no! Creo que tiene rabia Me mordió y me duele mucho ¡No! ¡Tengo miedo de este gato Que viene por nosotros! ¡No! ¡Me está golpeando! ¡Ay! ¡Me quitó mucha vida! Creo que de verdad Está enfermo ¡Tenéis que conseguirme dinero! ¡Oro y diablos! ¡Diamantes! ¡Yo no tengo diamantes, gatito! ¡Solo tengo una zanahoria! ¡Te la regalo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tenéis que hablar con los aldeanos! ¡O construirme una casa! ¡O traear con los aldeanos! ¡Para que me den esmeraldas o diamantes! ¡Oye, Maga! ¿No te parece familia de sabor? ¡Parece algo conocida! ¡Pero no sé! ¡Ah! ¡Me está golpeando! ¡Ok, ok! ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¡Sí, ya entendí! ¡Ya entendí diamantes! ¡Wow! ¡Qué agresivo es este gato, Casti! ¡Maga! ¡La única manera de poder salvarnos es encontrar la herrería y a ver si hay diamantes! ¡Pues vamos a buscarla! ¡Tal vez encontremos algo ahí que nos pueda salvar, Casti! ¡A ver! ¡Pero dónde puede estar la herrería! ¡Tiene que haber ruido! ¡No tengo idea! ¡Hay que buscarla! ¡Hay que buscarla! ¡También me valen esmeraldas! ¡Mira! ¡Creo que ahí está la herrería! ¡Ya al fondo! ¡Creo que la vi! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Tengo una montura para un caballo! ¡Pero se murió! ¡Pero se nos murió! ¡Porque el gato se lo comió! ¡Tengo esmeraldas! ¡En este cofre había esmeraldas! ¡De verdad! ¡Dáselas al gato! ¡A ver si así nos puede dejar en paz! ¡No, no, no! ¡Que el gato seguro que no lo ha escuchado! ¡Es verdad! ¡El gato no habla humano! ¡Quiero mis esmeraldas! ¡Ah! ¡¿Por qué habla así el gato?! ¡¿Qué le pasa?! ¡Está loquísimo! ¡Está muy loco! ¡Socorro! ¡Otro caballo, maga! ¡Le podemos poner monturas! ¡Mira cuántos hay! ¡Es verdad! ¡No! ¡Se los está comiendo! ¡Gatito, no te comas a los caballos! ¡Se los comió! ¿Desde cuándo un gato se come a los caballos, mueva? ¡No tengo idea! ¡Hay que cerrarnos en esta casa! ¡Eres un paracito rápido! ¡Os voy a quemar como no me consigáis esmeraldas y tradear con los aldeanos! ¡Qué! ¡Que el gato ha abierto la puerta! ¡Que el gato ha abierto la puerta! ¡Qué! ¡Tiene por acá el gato! ¡El gato, ¿qué le pasa?! ¡Hola! ¡Qué tipo de gato es este! ¡Es un gato maldito, maga! ¡Es el gato prohibido de Minecraft! ¡No, no, no! ¡Maga, maga! Seguramente sea Javi quien haya enviado a este gato a matarnos por vengarse de que estamos enfadados con él. ¡Es posible! Tal vez tiene una bocina y por eso la puso una familiar tan a la de Javi. ¡Sí, sí, sí, sí! A lo mejor le puso una bocina y le está controlando, ¿eh? ¡Guau! ¡Tienes toda la razón, Casti! Tal vez está molesto porque estamos molestos con él. Aunque eso no tiene sentido. ¡Uy, Javi! ¡No volveremos a ser sus amigos! ¿Cómo puede hacer que me perdonen? Yo no quiero ser el amigo de Javi otra vez. ¡Oh! Vale, se me ha ocurrido una cosa. Bueno, yo quería ser su mejor amigo y ayudarles, pero esto ha cambiado bastante. Y ahora me lo estoy pasando mejor, siendo un poco malvado y dándole y golpeándoles y atacando a sus mascotas. A ver si están por aquí que quiero seguir fastidiándoles. ¡Los veo allí al fondo! ¡Los veo allí al fondo! Soy un gato malvado. ¡Ja, ja! ¡Piu! 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 ¡Tengo una idea! ¡Ven! Aquí antes he encontrado manzanas y si le damos manzana a los caballos se enamoran y podemos montar y huir en ellos. ¡Es verdad! ¡Cast! ¡Hay que huir en los caballos! ¡Vamos, vamos, manzanas! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Por qué está quemando nuestra casa? Pero bueno, le dio por quemar cosas. Este gato es pirómano. ¡Vámonos de aquí, rápido! ¡Vamos, manzana, Casti! ¡Nos está quemando! ¡Nos quiere quemar, Casti! ¡Tengo miedo de este gato controlado por Javi! Yo también tengo mucho miedo, Casti. ¿Y los caballos? Creo que se los comió a todos. Nunca voy a perdonar a ese tal Javi. ¡Mire ahí, caballitos bonitos! ¡Venga, venga! ¡Vamos a enamorarle! ¡No! ¡Me está cocinando vivo el caballo! ¡Qué malvado este gato! ¡Sí está quemando la tía también! ¡Ja, ja, ja! ¡Vábala! ¡No puedes! ¡Tenemos que huir! ¡No puedes! ¡No! ¡No puedes no! ¡Ja, ja, ja! ¡Casti! ¡Me va a morir el caballito! ¡No! ¡No! ¿Por qué le haces eso a los caballitos? ¡Es malvado! ¡Este gato es malvado! ¡Igual que Javi! ¡No quiero volver a juntarme con Javi! ¡Eso aposta! ¡Otro! ¡No quiero volver a juntarme con Javi nunca! ¡No, no, 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 no! ¡Pero nunca! ¡Qué miedo! ¡Javi ya no es mi amigo! ¡Wow! ¡Qué raro hace ese gato, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Encima parece que se le van a caer los dientes! ¡Es verdad! ¡Oye, quiero que me deis mis diamantes y mis esmeraldas o destruiré a todos los animales del pueblo! Ok, ¿qué? Porque el gato se le hace acento malvado, ma! Parece, eh, eh, ¿has visto estos gatos de villanos? Yo creo que este es un gato de algún villano de alguna película o algo. ¡Sí, puede ser el gato de Gargamel! ¡Vale! ¡Quiero el monóculo de este aldeano! ¿Me lo dais? ¿Cómo? Pero, pero, ma, ¿cómo le vamos a dar algo de la cara a un aldeano? No sé, a ver, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo que hablemos con el aldeano a ver si se lo quiere dar, pero no creo que se lo quiera dar. ¡Hola, aldeano! ¿Le quieres dar el monóculo? Dice que no. ¿Cómo le hacemos entonces? Mira, pide... Pero no le pides que le diga cosas interesantes. Pide papel por esmeraldas. Si me dais una de sus esmeraldas, os perdono y no destruiré de nada. Bueno, toma. ¡No, le solté todas! ¡Vale, toma! ¡Vóndale una! ¡Una, una, una! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Tengo mi esmeralda! ¡Tengo mi esmeralda! ¡Ahora, vente! ¡Ahora, vente! ¡Ahora, vente, vente, gato feo! ¡No quiero volver a verte nunca! ¡Nunca! ¡Ni a ti, ni a Javi! ¡Hora de mi vecindario! ¡Bueno! Vale, hemos conseguido las esmeraldas... ¡Uy, me estoy mojando y no sé nadar! ¡Hemos conseguido nuestra esmeralda! ¡Ja, ja, ja! ¡Una esmeralda gratis! Ahora voy con ellos convertido como Javi, mi tamaño normal. Y a ver qué me dicen. ¡Hola! ¡Maga! ¡Casti! ¿Dónde estáis? ¡Maga! ¡Javi! ¡Casti! ¿Dónde estáis? ¡Ay, no queremos ni verte! ¡No queremos hablar contigo! ¡Hola! ¡No sabemos lo que hiciste! ¡No! ¡No quiero saber nada de ti! ¡Te enviaste un gato a molestarnos todo el día! ¡Pero por qué hablas con acento mexicano! ¡Y tú! ¡Oye! ¡Tú por qué eres malvado de repente, Javi! ¡Yo no quiero que seas mi amigo! ¡No, no, no! ¡No me conviene! ¡Pero os habéis equivocado! ¡Yo no soy así! ¡Pero no sé por qué os enfadáis conmigo! ¡Yo no quiero verte! ¡Pero te enviaste un gato y después domesticaste a otro igualito para que venga a molestarnos y a robarnos! ¡Yo no fui! ¡Te lo prometo! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¿Por qué hablaba como tú? ¡No! ¡No hablaba como yo! ¡Yo tenía! ¡Quería enseñaros este hacha! ¡Era él! ¡Era él! ¡Era él! ¡Era él! ¡Era él! ¡Era él era el gato! ¡No, no, no, no! ¡Fuera de la aldea! ¡Fuera de mierda! ¡No, no, no! ¡Yo no era! ¡Yo no era esa esmeralda cagueída! ¡Estaba en el suelo y la he pillado yo! ¡Pues claro! ¡Porque te la ha dado el gato! ¡No! ¡Espera! ¡Lo puedo explicar! ¡Que hoy! ¡No! ¡Era él gato! ¡Peor aún! ¡Me he convertido sin querer! ¡Me he convertido sin querer! ¡Perdonad! ¡Perdonad! Yo es que era un gato pero en realidad no era yo el que se hizo todo eso! ¡Uf! ¿Por qué estáis ahí? ¡No os voy a hacer nada! ¡Por qué no quiero verte, Javi! ¡Eres un gato malvado! ¡Es un perturbado! ¡Yo creo que tenemos que irnos a donde no se encuentre! ¡Aaah! ¡Al río! ¡Al río! ¡Al río! ¡Al río! ¡Al río! ¡Si era yo! ¡Si era yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad! ¡Y a Javi tampoco le gusta bañarse! ¡Premio doble! ¡Sí! ¡Así no viene ni Javi ni el gato! ¡No! ¡Ahora ya estoy! ¡Ahora ya soy yo! ¡De verdad! ¡Perdonadme! ¡Mira, mira, mira! ¡Os voy a hacer una cosa! Para que me perdonáis Os voy a dar lo que tengo que más preciado y más me gusta Que es mi hacha de diamante Y os lo regalo para que me perdonáis, ¿vale? ¡Ok! ¡Es una hacha manchada con la sangre de nuestro gato! ¡No! ¡La he limpiado! ¡Mira! ¡Shh! ¡Mira! ¡Si nos las da con eso podemos golpear a Javi! ¡Así ya no puede volver a venir porque les va a dar miedo! ¡Sí! ¡Que no es el hacha! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Es el cuero de los caballos que quemó casi! ¡Y el del gato! ¡Vete, vete! ¡Vale, vale, vale! ¡Os doy mi hacha, os doy mi hacha, os doy mi hacha! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡No, no te creemos! ¡Os doy mi hacha! ¡Ahí tenéis, ahí tenéis! ¡Perdón, perdón! ¡Vale! ¡No! ¡Socorro! ¡No me deis! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vale! Recordad dejar vuestro like, suscríbete, dad a la campanita y pasar por el canal de mis compañeros Y colorines colorado Este video Se ha acabado ¡Toma tu vida Javi!